¿Cómo está mi gente de Milán esta noche? Bueno, ya saben que están bien, que están contentos Yo estoy muy feliz esta noche de estar aquí Con ustedes, gracias por haber venido Si estás feliz, que está conmigo Estás escuchando DJ Ciclón Sobre los vidas de la... No hay nada mal, estamos bien Está todo bien Todos míos están bien Está todo bien No te preocupes, estamos bien Sobre los vidas de la... No hay nada mal, estamos bien Está todo bien Todos míos están bien Está todo bien El dinero es mi... El diablo que hago a cero En la cuenta un par de cero Y empezamos desde cero Ay, ay, y eso que soy un grosero Ay, ay, que hasta ahora soy sincero Y si mañana me espero Ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cero Ay, ay, en privado siempre vuelo En el cuello tengo hielo Gasto, gasto y no más Pero... Mucho rubio y modelo Estamos bien No hay nada mal, no hay nada mal, estamos bien No hay nada mal, no hay nada mal, no hay nada mal, no hay nada mal Yo quiero que se sienta Yo quiero que se sienta, ¿cómo dice? Yo, 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 yo Pásame la juca Ay, ay, yo, yo Puedo norte. Cuando tostamos fríos Demagogo no dicen ni pío Ay, ay Hoy ande los On-Live La romana aprendí a Mejor que a Dubai Ay, tú eres una bandida Tú te la trae Ay, si le digo que llegue el Sky Ay, ojalá Ay, ojalá y que esta noche tú seas mi mai Ay, ay, tú yo en nudito para el baile Ey, ey, si quiero la movie la de Bendy Play, ey, hoy andas con el bobo que no brega ni dispara, pero todos los diego en perro vienen con mi cara, yeah, gracias por todo mi grande corazón. Oye, yo quiero que se sienta, ¿cómo dice? Pásamela, ey, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, ey, pásamela, juca, ey, por lo norte cuando estamos fríos, demagocos no dicen ni pío, ey, pásamela, juca, ey, que el coro ya está prendido, las mujeres andan sin marido, ey, pásamela, juca, ey, por lo norte cuando estamos fríos, demagocos no dicen ni pío, ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, Y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche, ey, y que la calle bota fuego, 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 Es que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Ardente, caliente, ardente, caliente Ardente, caliente, ardente, caliente Ardente, caliente, ardente, caliente DJ Ciclón Imponiendo la mejor música La calle está feo, frío, no te quemes Todos quieren ser yo, quieren mi ADN De ella soy leyenda y todavía un nene Ella no te menciona ni menos si se viene Se explotan, se quedan como Pompeya Estás escuchando Los neves estrellas Las discos prendían, traigan las botellas Pidan más, pidan más Que con esas no me das Oye a todas Toca yao, no damos detalles Tu baby llama pa' que yo la Dica a mi loco, dame la luz ¿Quién puñeta eres tú? Todo una maga, todo una maga Todo una maga De que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego De que la calle bota fuego, fuego Fuego, fuego Fuego, fuego Gracias por ver el video.